Cada vez que me alejo un tiempo, contigo sueño volver Por los besos que nos damos, con el alma en la piel Por los besos que siempre nos damos, con el alma en la piel Me consuelo con estas amas, por donde quiera te voy Un poema en tu nombre, que canta mi corazón Un poema escrito en tu nombre, que canta mi corazón Sos aquel llamado en mi vida, que me hace perder la razón Sin pensar mis labios te buscan, para saciar compasión Por hacer que brota y se caiga, solo estando con vos Te recuerdo en la distancia Cuando a mi lado no estás Extraño que me ames, en silencio con tu mirar Extraño sentir que me ames, en silencio con tu mirar La cima con las caricias, es un placer alcanzar Tienamente amor, en silencio con tu mirar Tienamente amor, nos amamos, en nuestra entrega total Tienamente amor, nos amamos, en silencio con tu mirar Solo estando con vos